Mira, ya empieza, anda, avisa a tu padre. ¡Papá, que ya empieza! Oye, para avisarlo así ya lo hago yo, que yo también sé gritar. ¡Voy! ¡Pera! ¡Pera! ¡Ay, mi pie! ¡Mi pie! ¿Pero qué te pasa? ¿Pero qué haces? ¿Tú crees que es manera de entrar así en el salón? Descalza con los pantalones y baja así y corriendo. ¡Ay, ay, ay! ¡Que me lo he roto! Tira, tira, a ver, a ver, sube, anda, siéntate, siéntate. ¡Ay, te duele mucho el pie! Muchísimo, yo creo que me lo he roto. ¡Ay, anda, llama a un taxi, Javier! ¡Pero date prisa, mantecón, que esto duele! Nada, salta el mensaje, que no hay taxis libres, están todos ocupados. ¡Madre mía, pues llama a una app de esas que son de coches que son taxis pero no son taxis! ¡Ni hablar! ¡Antes prefiero que me amputen el pie a subirme a un taxi de esos que no son taxis! ¡Uy, de verdad! Pues ya me dirías qué vamos a hacer, porque aquí el único que conduce eres tú. Claro, es que, pensándolo bien, tendría que haberme sacado el carnet alguna vez, porque pasa alguna cosa y yo no tengo el carnet, y aquí el único que conduce eres tú. Y fíjate tú, claro, me he acomodado, porque al ser la mujer de un taxista, pues no lo piense y de ella me llevará. ¡Oye, María Jesús, por favor, que esto duele! ¡Pues llama a una ambulancia, aunque sea! Por un dedo del pie, poco me parece. ¡Claro, porque no es tuyo, mantecón! ¡Llama! ¡Voy! Sí, hola, buenas. Si es que mi padre se ha hecho daño en un dedo del pie... Vale, vale, pero no me grite. Que por un dedo del pie que no vienen, ¡te lo dije! ¡Este chico es imbécil! ¡Ven aquí, a ver si te abro la cabeza de un golpetazo y entonces sí que tiene que venir la ambulancia! A ver, cálmate, José Mari, ¿vale? A ver qué es lo que hacemos, porque claro, yo lo que digo yo, no conduzco. Y ahora estoy pensando en el error tan grande, que es que yo no tenga un carnet de conducir. Porque mira, imagínate que os pasa algo más grave. Imagínate que me de darte en el pie, te caes, la silla sale un trozo de madera y se te clava, se te mete por la nariz y se te clava en el cerebro. Por ejemplo, yo qué es por decir, o Javier, va a la cocina, se le cae la baba, se resbala con su propia baba y se clava un cuchillo en el esternón. ¡No os puedo dejarlo! María Jesús, por favor, por favor, que me estoy poniendo más malo de lo que estaba ya. ¡Es que sois muy torpes! Mira, en eso lleva razón. Mira, no se hable más, me voy ahora mismo a la autoescuela. ¿Eh? Pero, pero María Jesús. Luego, luego voy a la autoescuela, vamos primero a urgencias, venga, ayúdame, anda. Pero escucha, ¿quieres que vayamos a urgencias a pie? ¿Quieres dejar de rastregarme lo del carnet de conducir ya? Venga, vamos a cogerle así a la sillita de la reina, va a ver. Sí, será del rey. Del mamut. Tú calla, mantecón. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ay! Intentando asegurar la segunda posición... Hola. ¿Ya te has inscrito en la autoescuela? Sí, ya está. Me siento, me siento libre, me siento autónoma, me siento como Telma y Luis. ¡Qué aventuras me doy para la vida ahora! Espero que no las mismas que a Telma y Luis. Bueno, ¿qué? ¿Empezamos? ¿A qué? Las prácticas. Hombre, es que... A ver, quiero decir, teniendo yo un marido taxista, digo yo que podemos hacer las prácticas en tu taxi y me enseñas un par de truquillos por ahorrar, digo. ¿Es mi taxi? ¿Es mi sagrado taxi? ¿Pero qué pasa? ¿No me vas a ayudar? Sí, sí, por supuesto que te voy a ayudar. No voy a dejar a mi mujer en la estacada. Pero no, no vas a poner tus manos en mi sagrado taxi. ¿Entonces? Venga, no abras los ojos. A ver. No abras los ojos. A ver. ¡Sorpresa! ¡Mola! ¿Pero estás de coña? A ver, así me enseñó mi padre a conducir y así te voy a enseñar yo. ¿Claro? ¡Eh, eh, eh, mantengón! Venga, sal ya y que tú no tienes edad para conducir. ¡Prestión en el asiento del copiloto! ¡Que te pongas en el asiento de atrás! ¡Venga! De verdad, o sea, ¿en qué momento es que es...? Ah, venga, María Jesús, subí al coche. Subí al coche. Está tímida.